Sí, pero es un partido bonito, ¿no? Por ese rival, por ese ambiente, por ese estadio. Y sobre todo también por el momento competitivo que llevamos los dos equipos, ¿no? Si somos capaces de poder ganar el Carranza, pues seguramente nos acercamos mucho a esa lucha por los puestos de playoff. Sí, sobre todo por el momento en el que estamos, pienso que estamos en un momento, sobre todo de juego, donde hacemos partidos muy completos, donde estamos capaces de acercarnos a hacer muchas cosas bien para poder ganar los partidos. Y con esa ilusión y con esas ganas afrontamos el partido de Cádiz. Bueno, en Baja Solo tenemos segura la de Javi Cabezas y Mario por sanción. Y a partir de ahí tenemos la duda de Carlos Alcántara, que va a ser duda hasta el último momento. Sí, una forma de darle un premio, de que todos disfruten de ese partido, porque la verdad que están haciendo un trabajo sensacional. Y por parte de la directiva se pensó que era una forma buena de premiar el trabajo que están realizando.